A la orilla del río, y vi que estábamos solas, vi que te había dormido, vi que te hacían amapolas, en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui para ti del hecho, voy a sentarte en mi memoria. Tu me metiste los ojos, yo te quitaba la ropa, tu arapa loca de tu ojo, morando a la palma toda, y vas abriendo las alas, tu aferrando la boca, tu era flor de esa ropa, la ha ido en calor, roqueta ropa. Tu viento no se ve, porque tanta vida rica es tu perro Con la lava y el entorno, porque la ropa no me gusta, pero ya Un día me quedo dormido, en una cama más una que una ropa Soñando como te has ido, soñando que aún me toca Yo siempre me voy robando, porque la luz se va abriendo Yo siempre me voy robando, porque la luz se va abriendo Sus cosas que están cansados, la onda están poligianos Y yo siempre me voy robando, y hasta que se me lleven listos Entonces por el miedo, que viene con nubes negras Será porque tienes feo, de que esta noche te tenga Lo que os juro que se está haciendo, que un chalebre en la hoguera Una hoguera de sentimiento, que arde el cielo y alto de allá Un día me quedo dormido, en una vida rica es tu perro corta Porque está la galleta en mi boca, porque la ropa que pone en mi cabeza loca Y después me quedo dormido, y una cama mora que es una roca Y tú viste soñando como te has ido, soñando que algo me toca Y tú viste en mi cerebro, y tú también a alguien que te puedo contar Y tú me cortas a la galleta en mi boca, porque la ropa que pone en mi cabeza loca Y después me quedo dormido, y una cama mora que es una roca Soñando que nunca sigo soñando que aún me toca Mi prensa es el veneno que contamina la nieve que mi pelo corta Que me corta la calla y el entendimiento porque la verdad que no me cabe en la boca Porque esta vez me quedo dormido y en una cama madura que es una roca Soñando que nunca sigo soñando que aún me toca Un fuerte aplauso de todos los mujeres de la niña y sesión Es el florento de Boca